Este es el hub de descarbonización del puerto de Bilbao, del País Vasco. Pero no es el hub de descarbonización ni del País Vasco ni de Bilbao. Es el hub de descarbonización de la Bahía de Vizcaya. Es el hub de descarbonización centrado en un eje geográfico, económico, territorial, como son las regiones que configuran el Golfo de Vizcaya. Y hago especial referencia a esto porque en esta sala hay una representación también de la región de la Nube Láctea. Esto está ligado a Burdeos, esto está ligado a Bayona y esto está ligado al hub de descarbonización. Y desde esa consideración, este acto es importante por tecnología, por vocación industrial y por posicionamiento. Y en ese sentido, quiero agradecer fundamentalmente a una persona que ha hecho posible que estemos aquí. Y es que en aquel mundo de Alicia en el País de las Maravillas, el consejero delegado de Repsol, el antiguo presidente de Petronor, nos animó permanentemente a trabajar en esa dirección. Y el proyecto más importante que tenemos aquí son los combustibles sintéticos. Que aquí no me voy a dejar llevar por mi alma de químico, pero básicamente consiste. Tomamos una corriente de CO2. Imaginaros, de una cementera, de una planta industrial, de una planta química, de una refinería. Ese CO2 lo transformamos, lo reducimos, que se dice en términos químicos, y lo pasamos a monóxido de carbono, CO. Ese monóxido de carbono lo combinamos con hidrógeno. ¿Cómo obtenemos ese hidrógeno? Con electricidad renovable, un electrolizador, que lo que hace es descomponer el agua y genera hidrógeno. Y ese hidrógeno, con ese monóxido de carbono que hemos obtenido de una corriente industrial, es decir, que hemos evitado que vaya a la atmósfera de otra planta industrial, se combinan y generan un hidrocarburo que va a ser indistinguible de un diésel, de un queroseno, de una gasolina, y que va a permitir que los aviones vuelen, pero no emitan CO2. Porque, claro, emitirán CO2 cuando se queman, pero el CO2 lo han absorbido previamente y es el mismo que van a emitir. Con lo cual, tenemos emisiones netas cero. Y esto es, básicamente, este proyecto y esta inversión. Una iniciativa pionera en el mundo, en la cual estamos, además, orgullosos de tener socios como Enagás, como Lente Vasco Energía y como Aramco, que son los que hacen con nosotros esta apuesta tecnológica. Y, básicamente, yo creo que este proyecto y esta descarbonización de líquidos nos ayuda en varias cosas. La primera, estamos ahora todos preocupados por la dependencia energética con Ucrania, con la guerra de Ucrania, quiero decir, con el gas natural y con Rusia. Es decir, tenemos que evitar dependencias energéticas. Y si apostamos toda la movilidad a una sola carta, y, por supuesto, también hay que apostar por la movilidad eléctrica en determinados nichos, en determinados entornos urbanos, pero si nos apostamos toda una carta, vamos a ser dependientes de las tierras raras y de los minerales chinos. Estamos cambiando un problema por otro. Estamos volviendo a la dependencia geopolítica. Por tanto, tenemos que tratar de hacer nuestra propia energía con recursos que tengamos aquí, en Europa. Y esta es una apuesta clara. Es una inversión que vamos a lanzar aquí, que en su primera fase va a tener 103 millones de euros de inversión. Los criterios de sostenibilidad están transformando la economía, incluido el sector financiero, que ya está incorporando metodologías, como se sabe, de clasificación de inversiones en función de dichos criterios. La sostenibilidad es para todos ya una responsabilidad que nos aplica en los ámbitos económico, social, medioambiental y de gobernanza. Un ejemplo del compromiso de nuestro tejido productivo con la sostenibilidad será la puesta en marcha de esta planta, que es un proyecto estratégico para la compañía y para el territorio en su conjunto, que elaborará combustibles a partir de la producción de hidrógeno verde. Esto se ha explicado ya muy bien. Y además es que este proyecto sienta las bases para situar a Euskadi en el mapa de la generación de hidrógeno verde. Por eso digo que hoy es un día especial desde la perspectiva simbólica, pero desde la perspectiva real, económica y de necesidades de futuro para nuestro territorio. Las energías renovables son una de las tres prioridades del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Hemos presentado proyectos de generación por importe de 3.000 millones a los fondos europeos. Hemos incluido 35 millones para acelerar tres proyectos del Corredor del Hidrógeno en el Plan de Inversiones Estratégicas. Hemos aprobado el Plan de Economía Circular y Bioeconomía, también el de Transición Energética y Cambio Climático, dotado con 300 millones. Hemos aprobado la Estrategia del Hidrógeno, la Ley de Conservación del Patrimonio Natural, la Ley de Administración Ambiental. Estamos trabajando en el anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Ayer, el Parlamento Vasco aprobó con un muy amplio consenso una proposición para reforzar los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones en materia de cambio climático. Contamos con iniciativas innovadoras, BASC, NET0 Industrial Supercluster y el Corredor Vasco del Hidrógeno. Una iniciativa fruto de la colaboración público-privada, en la que participan 120 organizaciones entre empresas, centros tecnológicos y entidades locales. Son los compromisos de BASC Green Deal para lograr un objetivo de país, hacer de Euskadi un territorio europeo líder en sostenibilidad y eficiencia energética. Tenemos un camino recorrido y tenemos un reto. Este hub de descarbonización es una primera piedra a la que seguirán otras. Queda mucho camino por recorrer, siempre desde la autoexigencia, la responsabilidad compartida y el esfuerzo conjunto de administraciones públicas e iniciativa privada. Sigamos trabajando juntos.